Muy buenas amigos, gente de Mixer, amigos de YouTube. Estamos en un nuevo directo, un directo de División. Hacemos el nivel 13. Hace una semanita que lo hemos dejado aparcado y bueno, tenemos que seguir aumentando nuestro nivel. Hoy me parece que no tengo ninguna misión principal así para hacer, así que vamos a ver qué es lo que podemos encontrarnos en este mapa de Washington. Me habían dicho que tenía que llegar al asentamiento, el campus, nivel 15. Así que vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar llegar a este asentamiento, a este nuevo acampamento. Y así avanzar un poco en la historia. Haremos lo mismo que las otras veces. O sea, primero intentaremos llegar nosotros tal cual al lugar y luego buscar una misión principal. O nos uniremos a algún usuario, a un jugador que esté igual que nosotros, circulando por Washington, para poder avanzar un poquillo más con ayuda. Porque sabéis que es muy difícil y el juego aunque se va complicando más avanzado. Bueno, pues... Bueno, pues... Vamos a este... Vamos a ayudar a esos civiles y vamos a pasar por delante de la Casa Blanca justo para... Aquí es donde liberamos el punto este, ¿verdad? El anterior directo. Vamos a tener que trabajar con nosotros. Esta es nuestra torreta... Y que trabaja con nosotros. Ese objeto es bueno Un MK-17 Vamos a ver que tal Una MK-17 hemos conseguido morada Aquí está Es un rifle Es peor que el que tengo Yo tengo ahora mismo este MK-17 militar De 1.1 Es peor todavía Creo que tenemos Así que continuamos Tremendo mochilón Vamos a ver si llegamos al asentamiento Ahí está la Casa Blanca Vamos a ver si empezamos llegando a la Casa Blanca Si queréis ver alguno de los videos anteriores En Mr.6 que caducan Que duran un tiempo Espero que en el canal de Youtube Los voy resubiendo Ahora tengo que resubir los dos últimos Y los haré esta semana Junto con este Iré ordenándolos Cuidado ya Cuidado ¿Me han visto de pleno? ¿Me han visto de pleno? Me han visto de pleno No Es que si los pillo así Y se quedan medio atalondrados Pues para mi que son Cuatro menos ¿No? Un eco detectado por aquí Hay más enemigos ahí enfrente Pero esos puede que no sean de nivel 11 ya Ah no, son civiles Vale, vale Hostia Vamos Avancemos Uy, me ve Vale, control este Un montón de maletas Un montón de maletas Otobuses Y en este cruce va a haber jaleo Vale Vale, entramos en la zona chunga Centro oeste Aquí sí que sí Hay que tener cuidado ya Yo no sé Yo no sé El nivel 11 Esto es nivel 13 O sea, mi nivel O sea, mi nivel Hay enemigos al final Hay enemigos al final Del túnel No sé qué distancia Me quedan Me quedan dos calles Dos calles Demasiado Dos calles son demasiado Están de espaldas Están de espaldas Aquí no se puede ver No se puede ver Aquí no se puede ver Es el perro que me la lía Es el perro que me la lía Al final No sé cómo te encuentras Ah, no son los civiles Coño Mira que no les miro siempre El triángulo verde ese Buena gente ¿Estamos seguros ya o no? En teoría sí, ¿no? Sí Al campus Ahora con Harry ahí Vamos a ver Vamos a ver qué nos cuenta Apenas resistimos Cuesta convencer a la gente De que luche por su vida Cuando es una vida Que no vale la pena Encantado Henry Hayes Mira, yo te entiendo Henry Pero tenemos nuestros problemas Y no son pequeños Puedo ayudaros ¿Necesitáis gente? ¿Necesitáis gente? Sí Tú no puedes dejarnos a nadie Ahora no Pero si nos quitarais de encima Algo de presión Ya estamos haciendo Lo que podemos ¿Seguro? Porque fuera de esos muros Aguarda la muerte Si nos despistamos Aunque sea un segundo Es el fin El de esto No sé qué hacéis ahí fuera No sé qué hacéis ahí fuera Pero aquí no se nota Eh, Serif Te toca trabajar un poco más ¿No más misiones? ¿Misiones principales? El edificio está en ruinas Alguien atravesó el vestíbulo Con un trailer El único acceso viable Es la entrada lateral El 24 Y el 22 Esta es la de antes El 17 El 18 El 28 El 20 Y esta ha sido la más accesible Nivel 16 Bien, pues vamos a ello Hemos venido a jugar Y eso lo vamos a hacer ¿Por dónde se sale aquí? Hay gente Héjalea a mí, héjalea Joder, no ha tirado nada ahora esta. Como decía, ahora hemos descubierto todo el campus, las misiones están desbloqueadas, por lo tanto podemos andar bastante más tranquilos por aquí. Aquí está la misión. ¿Dónde está la misión, tío? Gracias. 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 ¿Es el objetivo iniciado? Ningún momento me han dejado de hacer matchmaking ni nada. Es que esta no la ha poseído solo ni de coña, tío. A ver si nos entendemos. Petición de apoyo enviada. He pedido refuerzos. Gracias. 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 Escaleras. Los pisos. Vamos. Los problemas aquí son graves. Y ese nivel 16. 6. 6. Nivel 14. 4. 5. 6. 6. 6. 5. 8. 6. 6. 9. 7. 8. 10. 7. 9. 9. 10. 10. No sirve de nada, no sirve de nada. Esto no va a salir bien, ya no digo yo gente. Vamos a hacer un cambio, ya tenemos nivel 14, es muy justo el nivel 14 para meternos ahí y más sin refuerzos, por lo que vamos a detener refuerzos, eso es. Vamos a ir al asentamiento y vamos a hacer estas misiones, tres secundarias. Esa es de nivel 14. Bueno, las secundarias creo que se adaptan al nivel que tengas. Por lo tanto, que será más asequible, nos costará, porque si se adaptan al nivel que tenemos nos va a costar, pero son más facilonas. Estas misiones principales me van a costar, tendré que hacer bastantes cosas, recoger tecnología y demás para poder aumentar mi equipo y poder llegar a esas niveles, a esas misiones principales más preparado. La primera tenemos aquí al lado y todo. ¿Cómo está eso? Pero a todos nos vendría bien recordar por qué luchamos, y lo que podríamos perder. Vale. Eh, Kaol Fink, soy Simons, estamos muy cerca de la biblioteca. Eh, teniente, activo, hemos encontrado algo que le va a gustar. Eh, Kaol Fink, soy Simons, estamos... En el teatro han perdido el contacto con una pequeña comunidad que vivía en la biblioteca y les preocupa que los hienas hayan tenido algo que ver. Nos han pedido que investiguemos. Muy bien, pues vamos a eso. Lo de la declaración de independencia, pues como lo vamos a dejar más adelante. A ver si logramos un nivel 15, cosas así, hoy. Y estaría... Estaría contento si lo logramos. Solo que lo vamos limpiando un poco también el mapa. Jaleo por ahí, eh, la balacera. Conmigo nomás. Asegura la zona y regístrala en busca de supervivientes de la comunidad que estaba viviendo ahí. Asegura la zona y regístrala en busca de supervivientes de la comunidad que estaba viviendo ahí. Como lo hemosلي... ¿Está rotando la zona y regístrala en busca de supervivientes de la comunidad? ¿Vamos a sellar la zona? Ya voy a ganar la zona. Te puedo estar rotando. Ok. me pasaba el listo me pasaba el listo me pasaba el listo me pasaba el listo Está limpia esto Comprobar cómo están los miembros de la comunidad Todos los rehenes han muerto Que vienen más llenas Esto está mal, cuando le pega una bomba se la ha descubierto Voy a joder la vida No, no 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 He recibido un informe de actividad en el tejado A ver si puede subir hasta ahí Voy a poner el ascensor Un montón aquí, ¿eh? Voy a poner el ascensor No, Javi, tío, lo que queda Esta es la torreta Se está fundiendo de todo, ¿eh? No, ya, voy a coger el objeto Uy, ojo, viene el amarillo Se necesita asistencia médica inmediata Estoy con patas aquí, tío No, ya, voy a coger el objeto Se me junta el morado con el amarillo, tío Vale, el ascensor ¿Tú podrán hacer algo? No, ya, voy a coger el objeto 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 Si se lo carga la torreta Si se lo carga la torreta No, ya, voy a coger el objeto No, ya, voy a coger el objeto No, ya, voy a coger el objeto Si, al final Esa es la manera más bonita de ganar, eh Bastante sucio, pero bueno Me voy de otra Gracias a Dios Nos quedaremos aquí hasta que sea seguro Y luego al teatro Otra vez, tío Me debería quedar algún botiquín, tío Pues muy pelado Aquí tiene que haber algo de equipo Vamos a ver Una volta de mejores Espera, espera Espera que se aguanta Es una mierda El rifle 1 con 1 Ya soy como esta Nos la jugamos Bueno, un botiquín Bueno, un botiquín Bueno, un botiquín No, una vez Estaba Vend conosco Sip Más Quis Este es el amarillo ese, eh. ¡Hostias! Está nada, tío. Está nada. Está nada, tío. 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 Tengo que saltar el vago este. Tengo que saltar el vago. 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 Voy a rodearlos. La madre que lo trajo, tío. Me espero aquí arriba, definitivamente. Se me ha hecho de noche aquí. No tengo munición ninguna. No tengo nada. Ya sube porque me suena la torreta. Qué mal rato, tío. Ya se ve. Qué mal rato, tío. Qué mal rato. Qué mal rato. Ya, no tiene escudos ya. Qué mal rato. Se necesita asistencia médica inmediata. Qué mal rato. 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 El señor Guijarro nos está costando un montón. ¿Qué viene? Viene todo el mundo con toda la cara el pavo, ¿eh? Viene todo el mundo con toda la cara. Se los ponen 44 segundos esos, ponemos la torreta y se la vamos a poner en la puta cara. ¿Quién está aquí? ¡No! ¡No! No jodas. 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 Que el guijarros este... Pues... Me ha tocado un poco la moral. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis. Puedes seguirme en Mixer aquí ahora mismo en directo o en YouTube. Los vídeos resubidos y vídeos de diferentes juegos. Hasta pronto.